Estás viendo Multimedia Michoacán Pues ahorita dejamos abierta la fecha, todo este tiempo de frío vamos a estar recibiendo todo lo que es las donaciones, pues precisamente para poder llevarlas a cabo. Pero sería diciembre, enero, todo sería para poder recibirlos. Sí, pues de hecho nosotros recibimos las donaciones y vamos a diferentes comunidades vulnerables a entregar estas donaciones o la ropa o chamarras, cobijas. De hecho ya hemos estado entregando algunas que hemos recibido y ya hemos acudido a algunas comunidades a hacer entrega de estas donaciones que la gente a bien nos da. No, adelante, si tienen esa inquietud de pedirnos el apoyo que necesiten y que a nosotros se nos haya pasado, pues claro que sí podemos acudir a ellos y pueden nosotros, perdón, a darles y ellos acudirán a nosotros para pedir el apoyo. Estás viendo Multimedia Michoacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!